... ... Buenas tardes Madrid. Es un verdadero placer estar aquí en este día tan especial para la lucha y tan importante. Nosotras cada día seguimos luchando por todo, todo lo que nos queda por delante. Recuperamos nuestros derechos y basta ya de robos, corrupción, hambre, locura y ambición en torno a esta nación. Que solo quiere joder, que solo busca poder, que siempre se va a aprovechar cosas que nunca vas a ver. Robos, corrupción, hambre, desnutrición, locura y ambición en torno a esta nación. Robos, corrupción, hambre, desnutrición, locura y ambición en torno a esta nación. Poder ejecutivo, por un ciclo ejercicio que va a sede de decreto, se cagan nuestros derechos. Que a base de decreto nos cagan nuestros derechos. Camino, más camino, atrasado, atrasado mi destino. Vida, mala vida, porque no encuentro, no encuentro la salida. Pacto con el diablo, para poder, para poder seguir andando. Pacto con el diablo, para poder, para poder seguir andando. Pacto con el diablo, para poder, para poder seguir andando. Pacto con el diablo. Trabas, muchas trabas, echa ley, echa ley, echa la tapa Yugo, mucho yugo, duerme en el loco, por la miaja del verdugo Pacto con el diablo, para poder, para poder seguir andando Pacto con el diablo, para poder, para poder seguir andando Pacto con el diablo, para poder, para poder seguir andando Pacto con el diablo Sueños malos, sueños, yo no los busco Pero en mi malve cerebro, sueños, malos sueños Yo no los busco, pero en mi malve cerebro Lucha, visión, muerte, ganan los dados Y ya sabrás con tu suerte, lucha, visión, muerte Ganan los dados y ya sabrás con tu suerte Lucha, visión, muerte, suerte, fuerte, fuerte, suerte No esperes quieto, no esperes quieta No esperes quieto, no esperes quieta ¡Escate de rica! ¡Escate de rica! ¡Cabes que mierda! ¡Que salen de sus cerebros! ¡Que no te cogas! ¡Escate atento! ¡Solo crecemos! ¡Moviendo fichas! ¡Solo crecemos! ¡Soveviviendo! ¡Escate de rica! ¡Demaćando! Descarriada, demasiado pervertida para vos Demasiado juego sucio, demasiado descontrol Demasiadas noches largas de rock and roll Mucha noche por delante, demasiado desamor Pocas amortitudidades para vos Demasiado sin sabores, demasiadas sin razón Demasiado tiempo muerto sin calor Noche largas, huevos sucios, más pecados y bull rock En la vida que yo quiero, entiéndelo Noche largas, huevos sucios, más pecados y bull rock En la vida que yo quiero, entiéndelo Y usted, señor, no me da la puta gana De entregarle a usted mi alma Y usted, señor, voy a llenarla de pecados Y a buscar a las lugantros por las mañanas Y usted, señor, puede guardar sus hostias Para causar su santo rebaño Y usted, señor, a mí déjenme su vida Yo ya sé cómo quemarlo En su casa Salud y revolución, compañeras Porque brindar no tiene que estar reñido con la lucha Salute a todos Tú creceré el dueño, perdona la verdad Tú que no pones retras a su voluntad Tú que ni siquiera sabes diferenciar Que rojen los idios y la marabra paz Cuéntame que sientes Ya no mi lado Cuando en tu propia casa Se fue el horror Convocar la muerte En mi amor y Dios Y verás que lloras Y si sientes dolor ¡Gracias! 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 Y ahora entúbete, estalla el rencor Promesas de guerra, sucia poseción No importan tus muertos, no importan ya no No importan los puertos a tu alrededor No importan tus muertos Recuerda, recuerda, mi tierra es tus pensamientos Sueña, sueña, no mates tu voluntad Vive, vive, destruye tu factor de pureza Y sueña, vive y venga No hagas caso a la iglesia Miente Vente No hagas caso a su Dios Prohíbe Prohíbe No te ridas antes Escapa Escapa No hagas caso a tu factor de pureza Y sueña, vive y venga No hagas caso a tu factor de pureza No hagas caso a tu factor de pureza No hagas caso a tu factor de pureza Puñaladas en tu espalda, te alertan tu atención Sonrisas de hipocresía, amistad de garrafón ¿Tú qué crees? El mesías salvador del rock and roll Pero deja que te diga, ha habido la religión Ha habido la religión Porque esto es rock and roll No me gustan tus altares, ni tu falsa amistad Puedes quedarte en los bares, con tu postura total Sé que en tu jefe lo que pienso no te vas a desandrar Sé que debe venir de lejos, de tu rapaz y hablarás Ha tiro, aire, religión Porque esto es rock and roll Ha tiro, aire, religión Porque esto es rock and roll Ha tiro, aire, religión Porque esto es rock and roll ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Escarri Casco! ¡Ey, Berito H! ¡Qué sed que hace acá arriba, eh! Pues nada, seguimos. Lo que decía, que la lucha... tiene que estar, de alguna manera... tiene que ir de la mano con la diversión. Así que aquí estamos, para mover un poquito el esqueleto, ¿vale? ¡Despierta! ¡Es hora de que despertes! ¡No es tu sueño, Burguer! ¡Con venturas, por engaños! ¡Nos tratas como un rebañón! ¡Es hora de que despertes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Serdita! Bueno esta canción se la queremos dedicar a todas las mujeres, a todas las mujeres que están aquí presentes, porque de de nosotras depende quitar esta capa de invisibilidad que tenemos encima. Vamos a invitar a Koala Rabioso, un fuerte aplauso para cantar con nosotras. Vamos a invitar a Koala Rabioso, un fuerte aplauso para cantar con nosotras. Vamos a invitar a Koala Rabioso, un fuerte aplauso para cantar con nosotras. Somos culpables y sentenciadas, somos el blanco de sus miradas. Somos culpables y sentenciadas, somos el blanco de sus miradas. Somos culpables y sentenciadas, somos el blanco de sus miradas. Somos culpables y sentenciadas, somos el blanco de sus miradas. Somos culpables y sentenciadas, somos el blanco de sus miradas. Somos culpables y sentenciadas, somos el blanco de sus miradas. Somos, somos la blanco de sus miradas. Somos culpables y sentanciadas. SOMARÍA sobrevive los que pueden, con ayuda de gente, desespera esa potatera, de que acaben esa muerte SOMARÍA 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 ¡Gracias! Así llegó la policía Como siempre arrepentir Malos y balas de mamá A cualquiera que está allá Llenaron comisarías Con gente que solamente Reclamaba sus derechos Marchando pacíficamente Llenaron comisarías Con gente que solamente Reclamaba sus derechos Marchando pacíficamente ¡Hey! ¡Reversión policial! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Viva! ¡Refresión policial! ¡Solpes balas! ¡Viva! La ley de seguridad ciudadana Debe ser derogada ¡Quemaremos sus botasas! ¡Quemaremos sus botasas! ¡En el medio de las clases! Nadie se va acercando ¡No se encontrarán culpables! ¡El pueblo puede ser derogado! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Nicca más! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! ¡Solpes balas! Ellos quieren verte al muerto después de haberte escribido No les importa, pura mierda, de todo lo que ha vivido No te dejes disociar y que nada te detenga en esta vida Que es tan dura y no dejes de luchar, luchar, luchar Nunca dejéis de luchar Pues vamos llegando al final, gente No, sin antes, a ver, hace mucho calor acá arriba Salute, salud Hay que hidratarse, que hace calor, eh También hay que hidratarse ahí abajo Nos vamos a ir despidiendo, es un verdadero placer haber podido participar esta tarde Junto a todas vosotras y a todos vosotros Junto a todos vosotres de este día tan especial ¡Que viva la lucha de la clase trabajadora! Y esta dedicada a todos los hijos de puta que se creen que nos van a amargar la vida ¡Y una mierda! ¡Poderte serro! Poder matarte con tu veneno ¿Qué pasa? Todo el día agachando lobo Conscientiendo sin motivo, con loswire можем atas Que domina hoy tu vida como nos da ganas Y se cagan en tu cara ese sucio poder Poder de assaltos Poder de mierda Poder matarte Con tu veneno Te mataría Como quisiera Ponerte a trabajar La vida entera Y así no te Te explotaría Si una puta viajar Te pagaría Hermosa manera de morir Para los cerdos capitalistas Hermosa manera de morir Para los sociocapitalistas La rica se atrecerá por la cara El bienestar Empieza a metrote y yo La importancia El que habrá violencia Una frontera frena la oportunidad El mexicaní Empieza el reto A los dorados El guardando está El mexicaní Solo lo rico Solo se puede Pasar con libertad El tijuana Empieza el reto A los dorados Embordando está En su objetivo Tu necesidad Si te estás quizás Me van a disparar Y en lucha Buscándote la vida Cuántas veces te van a pisotear Tu familia Viviendo en la miseria Preguntándose Si se está vivo O está En el paso Empieza el reto Al otro lado El guardando está En el paso Solo lo rico Solo se puede Pasar con libertad El tijuana Empieza el reto Al otro lado El guardando está Es su objetivo Tu necesidad Si te estás quizás Te van a disparar ¡Súper marcado! Para poder placer Con caída Más barata La susto ya aquí A divertir ¡Súper marcado! Para poder placer Cocaína Más barata La susto ya aquí A divertir ¡Súper marcado! Barato de placer Cocaína Más barata La susto ya aquí A divertir ¡Súper marcado! Gracias a todas las chicas Gritando ¡No es no! A ver si te enteras Y respetar mi opinión Si vestirá como quiera No es una provocación No es una provocación Si estoy sola En un mar No es porque quiera lidar Si me apetece Parar Aquí no hay más que hablar Cuando digo no es una provocación Cuando digo no es no 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 No me obligues si no quiero En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo Mando yo No te creas que no puedo Defender de mi cabrón Es la historia repetida Que terminar mi opinión Que terminar tu oración No vamos a seguir con ir a Pasaremos a la acción Cuando digo no es no ¡Hola! Cuando digo no es no ¡Vamos Madrid! Cuando digo no es no Nos vemos en la próxima. Borroca da, vine Macarra. La lucha es el único camino. Es que recasco, un verdadero placer. ¿Qué? ¿Os echáis una foto de familia con nosotras? Podéis acercaros un poquito, que nos hace ilusión. Gracias.